¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy es domingo y técnicamente no debería tocar un video de Infinite Lagrange Pero el video que tengo preparado será ya para otro día, por así decirlo Hoy me he levantado súper cansado y bueno, por eso hemos tenido pues el video un poquito más tarde de Lobito Le pido disculpas como siempre Pero bueno chicos, en el día de hoy estamos aquí para seguir con las guías, los tutoriales básicos Ya saben, si quieren que traiga alguna guía, alguna cosilla básica, algo que no entiendan Pues me lo pueden dejar por los comentarios De momento tengo algunos temas separados pues como son las estrategias Como también son explicar cada nave, incluso la básica que te puede venir en el tutorial Y también tenía pues... ¡Uy! Se me fue, se me fue Bueno, pero tenía otro temilla por allá, las plataformas de extracción que me han dicho algunos Entonces pues esos tres temas los tengo muy apartados Y si tienes algún tema pues que no haya tocado Me lo puedes dejar por los comentarios y lo estaría leyendo y trayendo ya Organizándolo y separándolo en mi agenda pues para ir viendo los temas que puedo ir tocando Y bueno, en el día de hoy chicos vamos a hablar un poquillo sobre las alianzas ¿Qué son las alianzas? ¿Cómo se puede unir a una alianza? E incluso ¿Qué beneficios tiene tu misma alianza? ¿Ok? Pues bueno, empezamos chicos y es uno de los métodos más rápidos para poder explorar Uno de los métodos más rápidos para poder explorar chicos es tener una alianza Porque, bueno, si podemos ir a ver más por aquí Bueno, en este caso... A ver chicos, bueno, ahorita pues mi alianza ha explorado todo Pero a ver, por ejemplo, si yo quiero tocar aquí ¿Ok? Bueno, aquí prácticamente Aquí, aquí, no A ver, un momento chicos A ver, por aquí ¿Ok? ¿Aquí? 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 ¿No? ¿No? Acá Bueno, pues nada A ver chicos Bueno, les comento rápidamente En algunas zonas de los mapas En algunas partes prácticamente Suele salir en negro ¿Ok? A algunas personas pues les sale en negro La mayoría del mapa La mitad del mapa O cosillas así ¿Ok? Esas son zonas en las que tú puedes ir explorando ¿Pero qué sucede cuando tienes una alianza? Pues muy fácil y llanamente Que cuando tienes una alianza La exploración se comparte Si tú has explorado un pedazo nuevo Automáticamente a tu compañero que está dentro de tu alianza También le va a salir esa zona como explorada Compartes información de la zona Y es una herramienta de gran utilidad Para poder saber Dónde están los enemigos Dónde se ubican Para poder ir explorando O buscando a ciertas personillas ¿Ok? Pues bueno Prácticamente ese es el punto Que más puede ayudar una alianza Lo que viene siendo pues La exploración y la amplitud De la visión del mapa que puedes tener ¿Ok? Pues ese es el número uno Luego vamos chicos con lo siguiente Y es cómo entrar a una alianza O cómo es tu alianza ¿Ok? Pues bueno En la parte de abajo a la derecha La tercera ¿Si? La tercera que tiene como un puntito amarillo encima Si le picamos aquí Vemos que estamos dentro de una alianza Centauri Guard Tenemos los miembros Tenemos la prosperidad Que la prosperidad Va sumada con la prosperidad Que tú mismo tengas ¿Ok? Las ciudades que tiene conquistada El porcentaje de ocupación De todas las ciudades La región En la que esta fue fundada Prácticamente Y los idiomas En los que se puede pues especificar Luego tenemos algo llamado Bonificación de unión Vemos que aquí Yo Bueno aquí son pues 115 mil por hora Ok 120 por hora Y 260 de deuterio por hora Ok Estos son La mayoría pues Mira cuando vas conquistando ciudades Ok Cuando tú conquistas ciudades Esas ciudades te dan como una bonificación Como cierto porcentaje De recursos que puedes tener Ok En este caso pues Tenemos tantas ciudades Que se ha acumulado un total De 15 mil ¿Si? 15 mil no Si no estoy ciego No si 15 mil de oro por hora Mucho más adicional De lo que mi De los mineros De lo que yo puedo producir En la base Y cosillas así Por eso cuando le picamos Aquí arribita Sale El rendimiento de la operación Ok Rendimiento de la operación De lo que viene siendo Mis operaciones Mis Mis plataformas de extracción Todo lo que rinde Luego tenemos el rendimiento De la base Que es Algunas mejoras dentro De la base Que hace que tú Que tú mismo Puedas producir oro Y puedas Bueno Producir metal Y puedas producirlo En mayor cantidad Y luego tenemos La bonificación De la unión Y todo esto Está sumado En un total De 515 mil Si 515 mil Bueno Medio millón Por hora Que yo puedo producir Ok Pues Y también Hace lo mismo Con lo que viene siendo El cristal Tenemos 120 y 260 Y si bien Vemos aquí Pues 120 y 260 Ok Prácticamente es así La jurisdicción ¿Qué viene siendo la jurisdicción? Pues prácticamente son Las ciudades En las regiones Que tiene mi alianza Ok Esto pues Es así de sencillo Luego chicos Tenemos algo llamado Foro militar Y también miembro O diplomacia Esto ya depende O va cambiando Para algunas personillas Del Bueno Del título Que tengan Disculpen En este caso Pues Anubis Es el líder Yo Me han puesto Me han posicionado Como segundo al mando Y tenemos Algunos oficiales De por medio Ok Pues Dependiendo de eso Unos tienen más rango Otros pueden Expulsar Ya sea Cambiar el nombre Ya sea pues Editar el anuncio O también Declararle la guerra Declararle la guerra A ciertas ciudades Ok O facciones Venga Sigamos Tenemos el anuncio De foro Aquí pues Viene siendo Las pequeñas conversaciones O pequeños pues Mensajes que puede dejar El líder Y ya tú vas viendo Si quieres algo O si no quieres algo O si quieres discutir Sobre un tema O pues Cosías así Ok Luego tenemos El tema El militar Pues aquí tendremos La Uy El militar Si Bueno Pues Y bueno Pues aquí chicos Si me había confundido Aquí se puede pues Organizar o ver Ataques cooperativos Tanto expediciones Como misiones principales Ok Pues bueno Eso ya viene siendo normal Luego tenemos Los miembros Y los miembros Atentos Porque hay algo Muy muy importante Que es la prosperidad La actividad Las coordenadas Y el estado Ok Pues bueno Lo siento mucho Pero todas las coordenadas De mi compañero Se han filtrado ahora Bueno pues Chicos La prosperidad Ok Pues la prosperidad Va dependiendo De cada persona Como tienes más O menos prosperidad Pues eso va dependiendo De cuánto nivel Vayas consiguiendo Del nivel de naves Que tengas O incluso De la cantidad De naves que tengas Esto es como que La prosperidad Si eres más fuerte O menos fuerte E incluso también Si mejoras pues Naves o cositas así La actividad Como consigues Más o menos Actividad Pues la actividad Como bien se ha dicho Pues la actividad Viene siendo Trasladar una Transferir una nave Bloquear O atacar Corsarios Ok A medida que tú Vayas haciendo eso Tu actividad Va subiendo Y te vuelve Como un jugador Activo Ok Pues incluso Se podría decir Que Morning Monk Que es oficial Ya no está jugando Porque tiene cero De actividad Pero quién sabe Porque quizá Está mejorando Está pues no metiéndose En líos Pero está Con cero de actividad Porque no ataca Corsarios Porque no ayuda Corsarios Ok Pues bueno Viene siendo eso Luego pues como Pues como Aquí segundo el mando Puedo contactar Puedo cancelar Nombra Miento Puedo eliminarlo De la unión Luego tenemos los grupos Que aquí pues ya viene siendo Para temas de discusión O cosillas así Ok Luego tenemos al final Lo que viene siendo La diplomacia Y es que en la diplomacia Puedes crear Lo que viene siendo Ciertas O sea Puedes declarar guerra Ok Aquí puedes declarar guerra Contra ciertas ciudades Y también Puedes hacer una tregua Contra ciertas U otras Ok Va a llegar un tiempo En el que has creado Tantas treguas Y tantas Y tantas guerras Que al final Las propias facciones O las propias ciudades Te declaran a ti La guerra Entonces pues Por más que le dejas Tregua No puedes Porque la facción Me ha declarado La guerra A mi Entonces pues bueno También te puedes llevar El odio El odio de las ciudades Así que pues muy atento Luego también tenemos Las ciudades Ok El nombre Son dos ciudades La ocupación Que es el 16% O las relaciones diplomáticas Que puede ser hostil O en tregua Luego tenemos la lista De las uniones Y aquí vemos Incluso los miembros Los líderes Las ciudades que tienen Y pues un poquillo Lo que viene siendo El ranking Ok El ranking De todo lo que viene siendo Los clanes Los que hay Los clanes Sus miembros Su prosperidad Sus ciudades Incluso los líderes Por ejemplo Vemos aquí pues Que Overlord Que tiene 22 ciudades Tiene No supera mucho En prosperidad Y el líder pues Es Thanatos Grimm Podemos ver aquí Ok Y pues me saldría aquí Su prosperidad Todo lo La bonificación De la unión Que tiene Cosillas así Ok Todo lo normal Que ya hemos hablado Luego también tenemos Un anuncio de la unión Que puede ser traducido Y podemos ver Lo que te quieran decir Si tienen algún Si tienen alguna Alguna tregua Con una alianza Si tienen alguna alianza Con una facción O pues Si te van a ayudar O si También Solo pueden requerir A gente que tenga Pues de 3.000 4.000 de prosperidad Para arriba Ok Son muy Pues cosillas así Muy cositas Prácticamente son muy estrictos A la hora de reclutar A gente Luego tenemos también Lo que viene siendo Enviar un mensaje Para todos O solo para un O solo para seleccionar Un grupo O cosillas así En donde puedes dar Anuncios de que O coloquen su Su escudo O pues Ataquen a la guerra O vayan a cosillas así O todos diríjanse a este lado O concentren el fuego En esta persona Ok Bueno Viene siendo casi así Chicos De igual pues Cuando tú te sales Ok Cuando yo me salgo De la unión Si cuando tú Abandonas la unión Creo que tienes O creo que lo han cambiado Pero antes tenías Como 24 horas Antes de poder Acceder a otra unión Y pues viene siendo Prácticamente lo mismo Ok En todas las extras Ahora Como puedes O sea Hay veces en que tú Puedes mandar la invitación También Y luego otras veces En las que las personas Te pueden invitar De igual forma Si pues no tienes unión Puedes ir al chat local Si Al chat local Y comenzar a hablar pues De que pues Hola No tengo unión Y por favor Que necesito una unión Entonces pues ya supongo Que los líderes Estarán viendo tu perfil Estarán viendo que en este caso Pues yo Tengo 4500 de prosperidad Y tengo como 2400 naves Destruidas Y cosillas así Entonces nada más chicos Yo me despido por aquí Espero que les haya gustado Este tutorial Básico Y muy Rápido Sobre Las uniones Como viene siendo esto Y cosillas así Ya saben que estoy tocando Muy por encima de las cosas Y que luego en otros videos Tocaré más a fondo En los temas Así que nada más chicos Yo me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Dentro del canal Chao 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 Chao